Música Bueno, me encanta otro lugar maravilloso aquí dentro de esta feria dentro de este gran evento de Marbella Design and Art con muchísimo color y con muchísima vitalidad y quien mejor que su bueno, pues el artífice de todo ello, su interiorista que estoy aquí con Laura Carrillo Bueno, muchísimas gracias en primer lugar estoy encantada que hayáis venido a visitar nuestro espacio y la verdad que esta es la primera vez que hacemos un espacio en esta preciosa feria, donde el arte está muy unido al interiorismo y por eso habrás visto que en este espacio que le hemos titulado La Casa Abierta el arte está muy presente en el interiorismo que hemos realizado entonces, bueno lo hemos compartimentado hemos hecho tres zonas una zona de dining Has hecho tres zonas una que es esta sería como el comedor, ¿no? Eso es hemos hecho el comedor y el masterpiece o el enfoque que yo he querido dar a este espacio es basado en esta preciosa obra que veis que es de un pintor catalán que se llama Yudá que hace expresionismo abstracto y entonces pues todo el hilo conductor que vais a ir viendo es basado en esa obra por esto que el suelo hemos hecho como un lienzo Exacto, exacto todo se ve pintado Me gusta muchísimo y es un lienzo donde hemos cogido seis zonas de paleta de color y lo hemos querido pues expresar en todos los rincones del espacio ha quedado muy bonito muy transgresor muy diferente y ha llamado mucho la atención la verdad que estoy muy contenta Bueno, y la mesa esa mesa del comedor todo eso que está encima La mesa también tiene su historia porque la mesa en sí es un tablero que es macizo de madera y que bueno pesa 200 kilos y también quería que formara parte del arte y por esto que le pedí al mismo artista que me hiciera un cuadro en este caso en blanco para customizar la mesa Tú se lo has pedido especialmente así Qué curioso Claro porque realmente no quería competencia de artistas quería el mismo artista reflejarlo en diferentes sitios espacios que se pueden hacer por esto hemos hecho la mesa por esto hemos hecho el suelo y también esta silla que ves aquí detrás que también es muy bonita Preciosa, me encanta Así que nada y entonces bueno, en realidad yo he tenido la suerte también que el patrocinador es una firma muy prestigiosa que se llama Best Form que está en Cataluña en Barcelona y entonces realmente pues hemos trabajado muy bien juntos nos hemos empastado como hablamos en el argot nuestro de poder transmitir todo lo que queríamos entonces todo lo que ves de carpintería todo lo que ves las celosías las puertas correderas todo esto lo han hecho ellos todo los aparadores esa estantería en fin y hemos utilizado diferentes acabados que tenía la firma para mostrar al público todas las opciones que pueda haber tú llevas muchísimo tiempo Laura en el mundo este del interior mira, la empresa nuestra la formaron mis padres en el año 59 o sea que eso viene ya de una empresa familiar y todo qué bueno bueno, las Carrillo como nos conocen por todos los sitios yo soy la cuarta y entonces bueno, es una maravilla me siento muy orgullosa de esto y efectivamente pues he tenido unas grandes maestras que son mis hermanas que me preceden y yo que soy la cuarta que ahora dirijo la empresa pues ya puedo acceder un poco también en libertad pero claro tengo que rendir cuentas o sea, vosotros sois cuatro hermanas cuatro hermanas un chico no, ¿no? mi padre se quedó con las ganas vosotros al revés cuatro chicas y un chico fíjate, pues mira mi padre se quedó con las ganas con un chico qué suerte, ¿no? pues nada, no ahora mismo Manuel Acedo que realmente que es el dueño de Bersford tanto tiempo llevamos juntos en esta feria que ya es como el hermano pequeño de las Carrillo que está aquí así que fenomenal la verdad que estoy muy contenta me encanta esta feria he apostado por esta feria y estoy feliz porque además tiene una proyección increíble en un enclave que no puede ser más maravilloso donde estáis por favor estamos, estamos estáis en un lujazo o sea, estar aquí en Marbella con la gente tan maravillosa con las casas que hay la cantidad de patina que tienes para decorarla entonces, ¿qué os quiero decir? bueno, pues que nuestra base está en Madrid pero vamos me encantaría estar con un pie allí y otra aquí bueno, bueno yo creo que yo te veo así ya pero bueno, sigue contame el dormitorio pues mira, el dormitorio lo que hemos hecho ha sido hacer una partición en el centro para poder crear un dressing un vestidor que en mi interiorismo es fundamental hacemos vestidores maravillosos porque además en los dormitorios se pasa mucho tiempo sí entonces hay que darle mucha importancia entonces dentro de esto pues lo hemos hecho dentro del espacio que nosotros tenemos lo hemos compartimentado poniendo esta pared maravillosa que nos ha creado Vesform con el diseño y detrás oculta el vestidor que luego te va a rechiflar cuando lo veas con acceso a mí lo del vestidor ya lo sabes todo esto que nos encanta ¿no? pues sí, sí, sí entonces esto y por esto lo hemos creado en tres formas para que tú te imagines que no es una arquitectura efímera sino que esto puede ser un apartamento donde tú puedes estar tú lo ves y es donde puedes estar zona de comer zona de estar zona de dormir y vestidor esto es lo básico y aquí ahora es donde estamos en la zona de estar en plan chill con tejidos con muchos ciclos para poderlo desenfundar fácilmente lavar para que aunque que no le eche a la gente para atrás el poner colores blancos el blanco es una maravilla ¿para qué? pero bueno poniendo un tejido como este que se puede lavar pues no sufre pero que no sufre y puedes utilizarlo las casas lo que hay que es utilizar todos los rincones poder disfrutar de todos los rincones entonces tienen que ser bellas pero a la vez tienen que ser útiles y es un poco lo que yo he querido plasmar en en este espacio a ti como interiorista ¿qué te ayuda más a la hora de conseguir armonía? ¿qué juegas más con los colores con la iluminación? bueno en este caso es muy buena la pregunta que me haces porque en este caso como el hilo conductor empezaba por ese cuadro con esa fuerza tan grande expresionista entonces el resto lo he digamos neutralizado con casi todo blanco y los colores del pigmento que tiene la obra lo he ido poniendo salpicado por todas las piezas que veis por esto es aunque lleva mucho colorido al mismo tiempo es un espacio muy relajante mucha armonía sí, sí, sí no, no te da desde el principio que entra se nota esa armonía y esa parte sí, realmente bueno estamos muy satisfechos con el resultado luego también incorporamos la domótica la iluminación técnica es muy importante que también bueno pues en este caso ha sido una firma también catalana que es Eflux que nos ha dado toda la iluminación técnica hemos hecho el proyecto luego hemos puesto una cosa que es muy interesante que te va a encantar porque tú ves esas particiones ahí ¿verdad? que parecen que las ves transparentes ¿no? bueno pues esto lo que hemos puesto es un sistema que tú le das a un botón y se te pone opaco le vuelves a dar ¿tú no ves ahora? poneros a alguien por detrás y lo podéis ver y esto es una maravilla porque ya no tienes que poner un screen que lo opaque tú estás así en zonas privadas y tú luego lo pones entonces es muy interesante eso ha gustado mucho en la feria también es tecnología tecnología la tecnología y bueno lo otro hemos querido emular que son es una partición y ahí mostramos todos los acabados que el patrocinador de mi espacio que es Vesform nos puede ofrecer es una manera claro porque es una manera de decir tengo puedo hacértelo todo lo que a ti te guste en estos acabados pero de una manera bonita estética que es lo que estamos fusionando la mezcla del patrocinador sponsor y el interiorista espacios vivibles es lo que lo que hemos tratado de hacer que creo que lo hemos conseguido yo creo que sí vamos hasta ahora lo que estoy viendo y me estaba fijando muchísimo desde que llegué a esta mesa que me encanta porque a ti te gusta el color ya veo como eres te encanta el color es elegante pero atrevida al mismo tiempo pues esto es lo que hemos querido plasmar aquí y meter los colores pero a pesar de tener tanto color ha quedado elegante el espacio ha quedado compensado lo que llamamos nosotros compensado así que bueno yo creo que si Dios quiere me vais a seguir viendo todas las ediciones de Marbella Design and Art bueno bueno nosotros encantadísimos Laura Laura Carrillo quedaros con ese nombre que bueno que no es tampoco nadie nuevo en el mundo del interiorismo eso es evidente pero bueno pero quizás sí un poquito así una bienvenida aquí en Marbella ha sido una maravilla hemos tenido una acogida magnífica nos sentimos muy arropados por la por la todo lo que es la organización de la exposición y por supuesto las sinergias que se producen en esta ciudad y esto es increíble ya a nivel de profesional es muy bonito y eso es muy bonito llevo 27 años aquí aunque vengo de Madrid así que no tengo la menor duda de lo que estás diciendo y me encanta que estéis aquí me encanta que hayáis me encanta que se hayáis fijado en el espacio la verdad que nos llena bueno pues de orgullo y satisfacción porque realmente es mucho trabajo para 10 días imaginaros que esto en 10 días la penita es que esto tú eres de las mías nos encanta ¿no? pues chicos que nos encanta que es maravilloso este espacio muchísimas gracias Laura Carrillo de vosotros de verdad muy agradecida me encanta hasta la próxima Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.